Gracias por ver el video. 512, lo que es el ritmo son. Me gusta decirle el ritmo son, la muerte, ahí hay unos raperos, no, eso es, ¿cómo se llama? Esos dominicanos que, ¿no? Y las morenas, espectaculares. ¿Me acercó a Río? Sí, hablando de Río, yo, porque también a su cara Río, déjame sacar los libros que decía yo. Sí, es el video. Ah, video. No, por tanto. YouTube. Rubén va a ser el rey del YouTube ahora. Y lo que se llama, la tigresa del oriente, ¿no? La tigresa del oriente. ¿Y cómo se llama ahí? ¿Y tongos? No, 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 yo estoy... Ah, ya, pues, hombre. Hay uno que no salía espuma. Yo quiero que sí sal salía espuma, porque cuando no salía espuma puede ser que sea el que le ha tapado, ¿no? Yo me aseguro. Yo me aseguro, yo me aseguro. En la cocina, Lisbeth. Yo me aseguro. Ahí está. Señores del Reino de la Luna. La muerte, ¿no? Este es lo último que me he compré. Y este es del Museo Enrico Poli. Entonces, tú entras, pagas tus 20 dólares, y él te da después, al final, él te muestra todo y al final te cobra, y te da esto, no, no, no estoy bien acá, ¿no? Acá está todo lo que tiene, lo que él ha pirateado, todo lo que él ha comprado, ¿no? Ya, entonces vamos a terminar a comer, porque estoy con una... Ya, déjame ver a qué cosas tengo acá. A ver, Libé, te encanto. ¡Ay! ¿Qué? No, Libé le está cachineando. Ya, yo pienso que se pueden servir cada uno su... Ya, chévere. Empanada y suelto, pues, ya no nos sentamos acá. Ya, mostro, mostro. Claro, claro. Síbete, Daniel, síbete. Inclusive más práctico es sentarse, pero te tengas de ver. Lógico. Sacamos la... Ahí y también acá. Alguien que le guste ver el mar. Esto, Luis, lo podemos poner en un barco. Sí, sí, déjame ver. Es sentimental, sí, vea. Y podemos ganar... ¿Estás romántico? Estamos románticos. Ya. A ver, nos movemos. Bueno, les voy a pedir acá, cada uno ahí tienen dos. Sí, pásate un favor. ¿Puedo? No, Libé, Libé. ¿Para acá? ¿No es cierto? Pásate un favorito, Libé. Ya. Voy a parar esto, eh. Pero yo... Dice que uno tiene que estar en la zona donde está el... Uno se llama el ascensor. Porque ahí la construcción tiene que ser bien fuerte. Y Rubén, ¿empieza a regresar o no? Sí, pero cuando ya hay tipo de doctorado, que está ahí a tragar su billete para ser una empresa. Viene con su argentina. Claro, viene con su argentina. ¿Tienes chiquita? ¿Ah, sí? No, no. Un día, caminando por acá, me iba a la lavandería a dejar mi ropa y me encuentro con la chiquita del equipo. ¿Cómo se llama? ¡Julieta! 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 ¿Por acá? ¿Se encontró por acá? ¡Hola! ¿Qué haces por acá? No, no, no. Sí, no, no, no. ¿Qué haces con mi ropa? 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 No sé, a dónde, que no sé qué. Y vengo acá a la NR. ¿Cómo que la NR es allá? No, acá tiene una sucursal. Me muestra, fue más allá. Viene una sucursal que hay un, este, soy jurado de no sé qué vaina. Sí, ya, mira, está bien, se mueve bien. ¿Y a cuánto le hace el doctorado? Pues andate a Brasil. No, Julieta fue a La Plata a buscar acá al hombre, pues. ¿No? Sí, le fue a buscar al hombre. No, estaba en Buenos Aires, llevaron un diplomado, un curso. Y ahí se encontraron. Estuvo en Buenos Aires. Ahí se encontraron, ahí todo. No, 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 no. Un remembering ahí con el hombre. Yo le está en la UNI, contratado. Sí, sí, sí. La vez pasada he visto en la revista del IP. No. Y salió, ella salió con su director del IP. Y le habían ganado un concurso, un premio, le habían dado. ¿Qué es el de Julieta? Sí, Julieta. La Julieta. Si no, que ahora tienen que acorellar, porque ahora están viendo también la edad. Ah, sí. Allá en Argentina, máximo de 35 años, para ser doctorado. Echa que yo ya tu y tío allá. ¿Por dos 40? Sí, ¿eh? Por dos 40, ¿verdad? Les ve, tienes que ponerte las pilas. Sí, claro. Tienes que ponerte las pilas, tú. Daniel es que está chivolo, ¿verdad? Al contrario, mientras más rápido termines, tú mejor. Porque vas a ganar más dientes, vas a tener dientes joven y haces una pequeña empresa. Claro. No, que hubo 900, 1000 grados, 500 grados. Pues, a 0. Yo, inclusive, ahorita hay un buen equipo. Esto es brúquer, porque la vez pasada se hacía con el regazo, ¿no? Sí, con el regazo. Ahora es el brúquer. Ya, pues, búscalo, búscalo, córpale un pedacito, muévele con los copillos, y ahí lo vamos pasando, aprovechar. Y un cliente lleva los datos, ¿no? Claro, ¿no? Sí, porque esto... Sí, ahí va a tener. Enriqueza de la tesis en el sentido de que tú tienes el rego CX antes. Antes, sí. Y después con la cocción. Claro. ¿Qué muestra es este rego? No, es una mezcla, una combinación de diferentes tipos de vacías. Ah, ya. Un composante. Un composante. ¿Está claro, cierto? Son publicaciones que hacen eso, el composante, a diferentes literaturas, analizan, los radios CX, y después analizan la licificación, que hacen. Eso, Marín, Marín, si tú pudieras ahora, no sé, pero en la cama y cómo lo tratamos, pero puedes nuevamente hacer otro, sí, y lo presentas a cerámica industrial. Ah, cerámica industrial. Sí, cerámica industrial, inclusive yo te voy a pasar la página web, tú te suscribes, ¿por qué tengo que suscribirme nuevamente? Porque me mandan a San Marcos, y dice, no te da problema, yo pensaba que la chica me podía cambiar, ¿no? Me dice, no, pero no es problema, simplemente inscríbete de nuevo. Entonces, tú te registras de nuevo, te dan tu seña, todo, todo acá, y puedes descargar todos los volúmenes, o sea, puedes averiguar su biblioteca, es grande, o sea, tú puedes revisar y, bueno, descargas, pues, los papers, que son bastante, pero hay papers de todo tipo, pues, relacionados con esa industria, ¿no? Los revestimientos, materias primas, canteras, todo siempre, bacán. No, ellos, la gran parte de su parque automotor trabajan con gas natural, petróleo, muy poco utilizan, más en todo gas, gas natural. Porque ellos, pero ellos, este, importan gas de Bolivia, ¿no? Sí, de Bolivia, ellos importan y, ¿por qué no lo producen gas? No, no, ellos importan de Bolivia, aparte lo venden a Chile, porque Bolivia, Chile, no, no queda venderlo, o sea, Chile, no. Ya, ya, ya. Es un nexo, ya, 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 sí. Común, intermediario. Intermediario. Sí, 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 sí. Y también tiene el gas, así, por los departamentos, las residencias. Ah, sí, sí. Como en Río, pues, yo no sé, ¿dónde está el balón de acá en la cocina? Y era que venía de la caña. Sí, sí, de la cañería, la cañería. Especionante. Y eso lo compraste en Japón, ¿no, Luis? Ah, sí, lo compró una amiga, que hace tiempo que yo todavía no viajaba a Japón, y era japonesa. Le dije, estás yendo a Japón, este, tráeme una cámara, pues, le dije. Ah, cuando estaba en Cambridge. Ah, ya, me dijo. Pero ese es Monce, ahora es Monce, es una estándar Monce. Ya, me viene, entonces, guárdalo y me lo vende de segunda, porque ya te compré una de primera. La mía se me cayó, ya, la, 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 la memoria, ya no da, no, no graba. Graba con su memoria interna, y tengo que estar, tiene, pues, capacidad ilimitada. Entonces, tomo una cantidad de fotos, en vez de vaciarlo, ¿no? Ah, ya, ya. Ya no da para mis días, para películas, ¿no? Ah, ya. Ah, sí, aquí dice, este, Lisbeth es la reina de YouTube, pues, es el YouTube que ha visto, Lisbeth. Ahí está con esta camarita. Ah, pues, la camarita. Es la reina de YouTube. Pero, 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 lo tienes que editar después, o no, no se edita, o simplemente es... No, se baja, no, ah, se baja y se, y se lo pone en YouTube. Ah, a YouTube le manda, ellos dicen que lo revisan. Ah, sí, pero es una revisión rápida, no, a las imágenes, ya tendrán programas seguramente para las imágenes. Pero, pero, no le pones título, nada. Sí, le pongo un título por ahí. ¿Pero eso fue el revistas? No, le pongo el cambio de título al archivo. De Isbel le pongo, por ejemplo. Y ahí sale, rápido se carga en YouTube. Es como si fuera un documento visualizado. Exacto, si tuviera un archivo nada más. Y Isbel es la nueva iglesia del oriente. Pero hoy día no digo cosas que hablamos con el gordito. Ah, no sé, de Lucas. Lucas, también es del comité. Dale, profesor, pasa esto, ¿no? Entonces me dice, Liz, acá no habría problema. O sea, acá se pasa y está aprobado. Pero posiblemente hagan chilla en grados y títulos. Pero ¿cómo estás? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, una vez que apruebe el comité ya se sustenta y ya. O ¿qué tiene que ver? No, es que yo no estoy ni claro. Porque es pertenencia a un área, ¿no? El área ABC, ¿no? Y después tiene que vender el título en la C. No sé, pues, lo que sí es, que sí debe representar tal vez los creditajes. O sea, la cantidad de electivos, el área de materia condensada, no, ¿de qué? De sólidos, tendría que estar cubierto. ¿Y por qué quiere cambiarse de sólidos tu enamorado? Murió... Porque en geofísica, pues, no... Porque en geofísica no se hace nada. No, es que él estaba trabajando con su hijo, pero de ahí murió él y ya con los demás no se metió. O sea, con los demás no nada. O sea, estaba en nada ahorita tu enamorado. Claro, estaba en nada. Pero hay otra gente geofísica. Pensé que con ellos no trabajaba nunca. ¿No se hace nada? No, nunca se. No sé, no será. No, la gente hacía otra cosa, pero se hace otra cosa. Un enroquiendo mayor.